Se levantó, ahora estaba aprontando Rochette para sacar. Último minuto, ¿verdad Fabián? Último minuto, último minuto, se levanta Matías Olivera, se levanta José María Givera que estiraba también. Uruguay aguanta, exeguados estamos, exeguados estamos. No podemos más. Ni ellos, ni nosotros. Pero nosotros tenemos uno de menos, corrimos más que ellos, además ellos hacen mover la pelota. Y Uruguay corre detrás del balón ahora. El legato de Uruguay es gigantesco. Es tremendo. Y cuando te digo nosotros, hablé por nosotros. No por ellos. No por ellos los brasileños, sino por nosotros que estamos muertos. No podemos más de los nervios. Pelota sobre el área, saca Marquinhos. Mira Rodrigo Ventancur, le gana Rodrigo Ventancur. Falta de Rodrigo. Falta de Rodrigo. 49 y medio. Se va a terminar. No vamos a ir a los penales. No vamos a ir a los penales. Y acá va a venirse a terminar el partido. No vamos a ir a los penales. Acá final del partido. Final del partido. Darío Herrera se coloca en el círculo central. Ha pitado el cierre en Las Vegas. Uruguay ha aguantado gran parte del segundo tiempo. Uruguay con un jugador de menos. Con un jugador de menos. Ya ha terminado aguantando con el corazón y con lo último que le quedaba desde lo físico. Ahora. Ahora los penales. Ahora los penales. Uruguay frente a Brasil. 0 a 0. Y por el sueño de semifinales. Ahora Rochette O'Allison. Uruguay con Brasil. Penales en Las Vegas. Edward. Que la canté. 0 a 0. Penal en Las Vegas. No pasamos desde los cuartos de final. No pasamos los cuartos de final desde el 2011. Cuando Uruguay termina siendo campeón. Después nos quedamos siempre en cuartos. Muchas veces eliminados por penales. Nos eliminaron dos selecciones por penales. Entonces. Ojalá que hoy la racha se termine. Que este ciclo negativo en la definición extra. Que sea el último. Que haya sido el último. Y que Uruguay logre vencer a Brasil. Acá. Hay dos arqueros que son muy buenos. Rochette y Alisson. Depende de los ejecutantes. Lamentablemente para Uruguay. Bielsa no puso en la cancha a Suárez. Que es un gran rematador de penales. Sacó a Darwin. Que es un gran rematador de penales. Veremos. Ojalá que. Los que elija. Estén precisos. Tomen la decisión de dónde poner la pelota. Y la ejecuten. Acá es clave. Visualizar de antemano. Dónde quiero tirar el balón. Clave. Y tratar de mentalizarse. Va a ir ahí. Y va a hacer gol. Entonces. Después. Bueno. Obviamente que. Hay habilidad del arquero. Que puede lograr. Elegir bien el lugar. Hay que destinar. Pero está. En la carga de energía positiva. Mucho en juego. Un Uruguay. Que debió. Replegarse. Defender. Producto de la expulsión de Nández. Bien decretada. Un Uruguay. Que en la primera mitad. Impuso condiciones. En el segundo tiempo. Ya no fue así. Bielsa se demoró en alguna modificación. No me gustó la elección que hizo. De los jugadores que entraron. Salvo el de Bentancur. Obligado por lesión. Tuvo que meter a Josema. Veremos si a Brasil le sale bien. A Dorival. La decisión de mandar muchos delanteros. A la cancha. Serán ellos. Los que estén ahí. En el lugar de. Los once pasos. Para ver si. El resultado es positivo para Brasil. Javier de León en Las Vegas. A Broque. Los uruguayos. Conversan entre ellos. El que más arenga. Es Josema Jiménez. El que más arenga. Es Josema Jiménez. Uruguay. A ver. ¡Uruguay! 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 Esa es la tribuna. Esa es la tribuna. Y al final. En la pista de la izquierda. Es lo que pasó. En la ciudad del juego. Las Vegas. La torreía de los penales. Defina un semifinalista. En las últimas tres. Dos victorias de Brasil. En el 2007. 4 a 5. 4 frente a Uruguay. En el 2004. 5 a 3. En el 95. El triunfo uruguayo. 5 a 3. Funtanese. Bueno. Se va a venir la definición para los penales. Tengo unos nervios tremendos. La verdad no aguantó más. Valverde, Bajaeta, Bentancur, Joseba, Cáceres. Valverde. Posibles pateadores. A la ujo. Sí. Valverde ha estado cansado. Y Valverde, por ejemplo, en la final. En ese partido, frente al City, dijo. No, tío. Porque estoy cansado. Matías Olivera. Pero el real. Pero estoy muy cansado también Olivera. Sí. Este. Yo la verdad no aguanto más. Ya no sé qué decir. No me salen las palabras. Acá se va a venir la definición por penales en Las Vegas. Llegando casi a la medianoche de esta jornada de sábado. Casi a las 12 de la noche. Acá se va a venir la definición por penales. Los que van hacia el círculo central. Uno es Varela. Otro es Bentancur. Otro es Palverde. Ahí, algunos de los que van. Veremos si alguno de ellos... Hay más. Sí, sí. Ahí empiezan ahí. Se amplía la imagen. Un abrazo... No, ahí hay como ocho futbolistas. Sí, sí. Ahí van todos. Van todos. Un abrazo tremendo. Un abrazo tremendo de Suárez con el Chino Rochette. Se va a dar el sorteo para ver desde dónde, desde dónde se va a dar el remate y la definición por penales. Se saluda José María Jiménez con Danilo. Daígo Herrera, el árbitro de Argentina. Y ahora, y ahora, yo no me afilio a que sea suerte y verdad. No, no es suerte. Porque los penales no son suerte. No son suerte. Argentina lo clasifica de suerte. Argentina clasifica porque tiene un arquero que es por ventana. Para la definición por penales desde... Desde su confianza. Nosotros también necesitamos... Nosotros también necesitamos. Torteo. Justamente para que el Chino Rochette sea... Sea monumental. Ahí... Tira... Comienza pateando Uruguay. Usted empieza pateando... Para mí, comienza pateando Uruguay por lo que es el partido, Javier. Ahí va a comenzar Uruguay pateando. Se va a venir... Se va a venir el remate por parte de Valverde. No me lo cantes antes, por favor. Va a venirse el remate por parte de Valverde. Va a venirse Federico Valverde. Va a comenzar a patear Uruguay. En el arco. Alison Becker. En el arco, Alison Becker. Habla el Chino Rochette con Becker. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó en la mitad de la cancha, Javi? No sé, pero estaba a los manotazos ahí, Josema. Con algún brasileño que estaba reclamando algo. Ahora se tranquilizó la cosa. Valverde tiene la pelota debajo de su brazo. Y va hacia el área de mi izquierda. Allí es donde se van a patear los penales. Mientras Darío Herrera habla con Alison y con Rochette. Y le da las indicaciones del caso. Reglamentarias. Que es lo que puede moverse. Que es lo que no. Que es lo que tiene que hacer un arquero durante... Darío Herrera habla. Sigue hablando con Alison y con Rochette. Valverde ya está en la media luna con la pelota en sus manos. Se va a venir el final de Federico Valverde. Le va a pegar Federico Valverde. Sigue hablando Darío Herrera con Alison Becker y con Sergio Rochette. Hace por lo menos dos minutos, dos minutos y medio que Federico Valverde tiene la pelota. Y va caminando sobre el punto del penal. Esa caminata donde se empieza a pasar una película por delante. Confiado, confiado, confiado y mente positiva. Alcón le va a pegar Valverde. Le va a pegar Valverde. En el arco Alison Becker. Comienza Patián de Uruguay. Le va a pegar el Alcón. Alison Becker. Interviene Valverde. Viene el gol. Pasamos. Primer remate Uruguay 1. Brasil 0. Cruzado abajo a la derecha de Alison que vuela a ese lugar. Pero entra besando la red del lado de adentro. El costado de adentro. Le va a pegar. ¿Quién va? Perdón. Va Militao. Le va a pegar Militao. 1 a 0. Pasa a ganar. Pasa a ganar Uruguay. Le va a pegar Militao. Le va con una sonrisita socarrona. Darío Herrera le habla al oído. Hace un jueguito con la pelota Militao. Rochete se va sobre uno de los palos. Se va hacia el otro. Le va a pegar Militao. En el arco del tiro Rochete. Convirtió Valverde el primero. La orden. Viene Militao. Viene Militao. Viene Militao en el arco chino. Dale Chino te pido. Dale Chino te pido. Le va a pegar Militao. ¿No? Rochete. 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 ¡Chino! ¡Como te quiero! 1 a 0 Uruguay El chino Rochet empieza a ser grande Formidable en el vuelo hacia la izquierda Formidable en la seguridad de las dos manos Para poder desviar la pelota Uruguay está en ventaja Primero porque Valverde nascolgó bien pegadita Y ahora por el vuelo El vuelo de Rochet Chino, 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 chino Fuerte, fuerte Uruguay Le va a pegar Rodrigo Ventancur Le va a pegar el no-no Le va a pegar el no-no Segundo remate, dale Rodrigo Tepido Era el arco becker, dale Rodrigo Tepido Uruguay 2, Uruguay 2 Y ahora el segundo para Brasil Dale el chino Tepido Y no mira Rochet Bien pateado, vuelve a adivinar el lugar en que va la pelota Alisson, vuela Alisson a la izquierda Ese es el lugar que elige Ventancur Pero la cuelga muy bien Pegadito, pegadito Otra vez al caño Así se patean los penales Y acá, ¿qué querés decir Javier? Rápido Que no Cuando los uruguayos No mira Rochet ¿Y cómo voy a aguantar yo? Se lo voy a aguantar antes al final No sé cómo voy a hacer Y acá se va a venir Se va a venir Le va a pegar Le va a pegar Andréas Le va a pegar Andréas El chino Rochet en el arco Dale el chino Tepido Dale el chino Tepido Viene, viene Andréas Gol, 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 gol de Brasil Gol de Brasil El chino a un lado El chino a un lado Andréas al otro Desaúro Uruguay para el tercero Se pateó muy bien Hace Espera En el momento que Ve que vuela Rochet Termina ejecutando Y entra pegadita también al caño Muy bien pateado Acá viene el tercero para Uruguay Se va a venir el tercero para Uruguay Le va a pegar Jorgen de Rascaeta En el arco Addison Becker Penal clave Los terceros siempre se dicen Que son penales claves Todos son claves El primero El último Todos son claves Dale Jorgen Vamos Jorgen Uruguay para el tercero Viene Jorgen Gol Así Bien duende Bien duende Uruguay convierte el tercero Uruguay 3 a 1 Brasil va también por el tercer penal Fenomenal Cocho La colgaste arriba Imposible Por más que Alisson vuela Hace el lugar Bien arriba Pegadita al travesaño Así se patean los penales Estamos como nunca Vamos los flojes muchachos Vamos Chino Vamos Chino Le va a pegar el número 18 de Brasil Le va a pegar Douglas Luiz Douglas Luiz en el arco Sergio Rochet Chino Te tengo una confianza enorme Chino Se abre De brazos Viene Douglas Luiz Viene Douglas Luiz La orden de Darío Herrera El tercero para Brasil Vamos Chino Te pido Viene el remate de Douglas Luiz Dale Chino Te pido Viene La orden Viene Viene Remató Pego en el palo Pego en el palo Pego en el palo Suruguay Suruguay convierte ¿Dónde están las semifinales de esta Copa América? En los Estados Unidos Fenomenal Otra vez viene el arquero Vuela el palo derecho Al que elige Douglas Luiz Pero se le abre un poquito En el momento que termina Hacer la comba No le pega muy bien Con la parte interior del pie Pega en el caño Rochet agradece al cielo Uruguay agradece al chino Rochet Uruguay le agradece a Barber Y acá se va a venir el cuarto penal Se va a venir el cuarto penal Le va a pegar José María Jiménez De convertir José María Jiménez Rochet no lo quiere ni mirar Rochet no lo quiere ni mirar Aparece José María Jiménez En el arco Becker Viene José No Becker 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 Se lo anunció Se lo anunció Se lo anunció Y ahora Y ahora Brasil tiene la posibilidad Uruguay va a seguir teniendo Un match point Lamentablemente lo anuncia Patea a la pierna hábil Del derecho José Demasiado fácil Ni siquiera angulado Bueno va Martinelli Una macana Una macana Era el pase Era el pase a la semi Uruguay va a tener una chance más Bien se lo quiere ni mirar Le va a pegar Martinelli Dale chino Te pido una más Le va a pegar Martinelli Dale chino Te pido una más Ya no sé de qué decir Ya no me salen las palabras Le va a pegar Martinelli Viene en el arco el chino Martinelli Gol Gol de Brasil Gol de Brasil Debemos convertir Debemos convertir Para estar en la próxima fase Para estar en semifinales Frente a Colombia Uruguay tiene una posibilidad Más para pasar ¿Quién será el quinto penal? ¿La responsabilidad para quién? Se va a venir El último penal Le va a pegar Manuel Ugarte El quinto penal Le va a pegar Manuel Ugarte En el arco Alisson Becker Repetir, repetir Goles, goles, goles Goles y clasificación Hay que repetirlo Las mentalidades positivas Le va a pegar Manuel Ugarte El arco Becker Uruguay para convertir Y pasar Se viene Ugarte Ugarte Gol 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 Uruguay, Uruguay, Uruguay Uruguay, Uruguay, Uruguay Uruguay en semifinales Uruguay en semifinales El gol de Ugarte El gol de Ugarte Uruguay en semifinales Uruguay dentro de los cuatro mejores de América Eliminando a Brasil Sí, costó, sufrió Sufrimos, sí Mucho más de lo debido Uruguay en el esfuerzo Cuando no se puede jugar Como es lo que queremos Cuando no se deja la posibilidad De ganarlo en los 90 Renace 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 Esos orígenes Charruas Qué razón Qué razón tenías, Carlitos Las palabras no salen La emoción es enorme Uruguay una vez más En semifinales de la Copa América Yo no sé qué va a pasar Pero estos muchachos Estos jugadores Nos demuestran que tienen un corazón enorme Nos demuestran realmente Que quieren tanto a la selección como nosotros Sí No tengan dudas Ellos la quieren tanto como nosotros Y el voto que el alma pronuncia Y que heroicos Y que heroicos sabremos cumplir Manolo, Manolo Ugarte Qué bien lo remató Uruguay está en las semifinales Terminamos con la racha negativa De que nos dejaban afuera en cuartos Eliminándonos por penales Terminamos con la mala energía Uruguay está entre los mejores de América Y va por más este equipo Y va por mucho más este plantel Y va por mucho más este cuerpo técnico Hoy, hoy sufrimos Sí, sufrimos en el segundo tiempo Hoy, la pasamos mal Después que lo echaron a Nathan Bien echado Hoy, hoy tuvimos oportunidades para convertir Y las malogramos Hoy metimos presión Hoy jugamos con intensidad Hoy fallamos en algunos pases Quizás en muchos Pero otra vez Otra vez le demostramos a Brasil Que este Uruguay propone Que este Uruguay va para adelante Que este Uruguay no le teme a nadie Que este Uruguay quiere estar en la cima En la cima de América Y mucho más Sí, con valentía Sí, con sudor en la camiseta Sí, poniendo la pierna firme Se jugó como una final, viejo Se jugó como una final Recordando la historia Se jugó como hay que jugar Cuando enfrentás a Brasil O como enfrentás a Argentina Partido Partido de Copa América Partido Para festejar a lo grande Y bien ganado Uruguay Bien ganado Y vaya Javier Seguiste Uruguay Está para cosas importantes No se te escucha Javier No se te escucha Javier Quédate en un lugar Quédate en un lugar Porque no se escucha Quédate en un lugar Porque no se escucha Sé que estás en movimiento Con mucha gente Está haciendo un falso contacto El micrófono Sé que la emoción es enorme A ver si podemos tener A Manuel Ugarte A ver si podemos tener A Manuel Ugarte Ya el autor del gol De la clasificación No se escucha Javier No se escucha Javier No se escucha Javier